Comenzó una nueva semana y las nubes van a cubrir gran parte del país. Les contamos los detalles en TV Tiempo. Hoy bajaron las temperaturas en el centro del país. 21 grados fue la máxima en Santiago. Además se registraron precipitaciones entre el Bío Bío y Magallanes. Mañana se nubla la zona central y dejará las máximas. Además, este frente dejará precipitaciones entre el Mable y los lagos. Vamos con todo el detalle. La costa del norte, de nublado despejado, los valles se mantienen soleados en la precuridía de Antofagasta, racha de viento de 60 km por hora. De las nubes al sol en Atacama, entre parcial y nublador cielo de Coquimbo. En Salco Blanco encuentra 3x2 en vitaminas y suplemento Vitamin Life. El sol no se verá durante todo este martes en la región de Valparaíso. Además, se espera una baja en las temperaturas máximas. Cielo nublado también en O'Higgins, cubierto el Mable, con precipitaciones que comienzan a caer en horas de la tarde. Nubes, bio, bio. Lluvia a partir de la mañana se intensifica después del medio en la precordillera. En esa zona, pero de la Araucanía se esperan precipitaciones fuertes esta noche, débiles por el día en el resto de la región. Martes entre parcial y nublado en los ríos con chubascos aislados. En los lagos va a estar presente de manera ocasional. Las precipitaciones serán débiles en Aysén, la región de Magallanes, cielo parcial y viento a 60 kilómetros por hora. Lluvias se esperan en el chipiélago Juan Fernández. Nubes parciales en Rapanuí y nevadas que serán presentes de manera aislada en la península Antártica chilena. Día completamente nublado va a tener Santiago. A primera hora se espera una mínima de 8 grados en Quintana Normal. La tarde seguirá sin sol, con una baja en las temperaturas máximas, 17 grados para el centro de la capital. Los próximos días en el norte, la costa de nublado parcial, se mantiene mayormente soleado a los valles. Atención, en el centro el miércoles se esperan chubascos entre las regiones de Valparaíso y el Maule, Santiago incluido. El jueves quebran las nubes y el viernes ingresan a nubesidad alta a esta zona. En el sur el miércoles chubascos aislados en los ríos y los lagos. Se espeja el jueves en gran parte del tramo y el viernes se esperan precipitaciones solo en Magallanes. Termina el informe del tiempo, pero siga con TVN, ahora llega Arcai y a continuación The Good Doctor. Que tenga buenas noches y ahora más que nunca, quédese en casa.